muy buenas a todos chicos qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más al canal hoy toca vídeo de pintura y de conversión porque esta figura ha sido una compra que venía un lote chusta y ha pasado de chusta chusta pura a pues esto que veis que tampoco es que sea aquí la octava maravilla pero se deja ver bueno en principio esta figura está hecha con la base de la morazi de game zone o bueno la hechicera en pegaso negro elfa oscura de game zone que para el caso es más o menos lo mismo vale y nada pues me venía en un lote mierdoso el caballo venía sin alas la mujer venía calva porque es que la figura es calva y le vi potencial dije esto esto puede puede ser algo esto puede estar guay hay que darle amor entonces dije pues para mí hechicera a nivel 2 portados pergaminos de dispersión en caballo básicamente o en unicornio o en lo que sea bueno lo que hemos hecho ha sido principalmente trabajar con masilla y ponerle piezas vale masilla el pelo está hecho todo de masilla me han salido una especie de rastas que no queda mal la he hecho pelirroja por supuesto porque es que además contrasta súper bien con el blanco y con el verde el naranja queda súper bien y no sé me imagino así a una elfa silvana la verdad no sé por qué me la imagino pelirroja una maga bueno luego a ver cosas que hemos hecho con masilla el pelo vale la liana que le sale del brazo así y que le salen así como dos pinchos de liana de hierba no sé puesto eso está hecho con masilla las correas vale porque como le hemos puesto dos escudos hay uno ahí y otro al otro lado que es un escudo del kit de de jinetes de curnus o de las hermanas de la espina de plástico vale pues como tenía dos cajas y en una va a ser para hermanas y otro para jinetes pues los escudos de la parte de hermanas pues me sobraban cinco entonces pues los hemos puesto ahí porque la verdad queda bastante bien lo hace un poquito más acorazado tiene el símbolo de los silvanos ahí y bueno le queda guay entonces para unificar un poco con el resto de la figura le hemos hecho correas de masilla que son esas que veis ahí y que más que más buena parte del pelo todo el tema del báculo porque esta figura no lleva báculo no lleva con la mano como al aire no pues le hemos puesto la parte de arriba de las hermanas de la espina y todo eso la liana que le sale de las manos una enredadera una cosa así está hecho con masilla también y creo que no me dejó nada lo único bueno tiene dos piezas del kit también las hermanas que son esas cosas de ahí que le hemos hecho una especie de tierra porque la figura lleva una especie de medio máscara por un lado que le recubre por detrás de la cabeza es una cosa un poco extraña tiene como por la frente por detrás y por el lado izquierdo de la cara que según lo estés viendo es el derecho tiene una especie de máscara una cosa así rara entonces pues se lo hemos alargado digamos con estas dos chismitas de aquí y lleva una especie de corona elfica rara bueno no sé lo que me ha salido así básicamente así que de masilla eso es todo creo que no me dejó nada luego bueno pues eso piezas ahí piezas ahí y ya estaría más o menos quedaría así la conversión os supongo que os he ido poniendo fotos del proceso mientras he ido hablando y nada pues el pintado en este pintado lo tenía bastante claro la verdad con nos ha sido contrast contrast la base contrast me refiero e imprimación blanca luego para el caballo es el contrast blanco de la thermatic white porque es muy fácil pintar caballos blancos con esa contrast la verdad se la das queda gris pero luego encima le metes más pintando con un blanco un poquito diluido vas haciendo así veladuras zonas y tal porque son vas queriendo más blanco más más un punto de luz más blanco pues eso y en medio más blanco que más abajo y así vas así un poco pintando ya está bastante bastante sencillo luego las crines han sido el gris luego espacial y luego un pincel seco de un azul hielo tal cual para la armadura del caballo le hemos dado a ese verde una capa base plateada a ese verde a todos los verdes que por aquí 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 un plata plata puro y encima el el guard lightning green vale encima del guard lightning green y ya está lo que pasa que luego para veis que tiene como unos toques ahí de los puntos máximos de luz tiene como un verde más clarito ahí le hemos pegado con un poquito de aerógrafo con un verde billy con el verde billy que uso tanto de vallejo vale hemos pegado pues un toquecito ahí un toquecito ahí toquecito ahí toquecito ahí toquecito ahí pues para que no quedara tan plano para que quedara con un poquito y la verdad queda bastante majo y así aprovechando que he tenido que usar el aerógrafo para hacer la peana porque bueno ya le he explicado a mí veces como se hacen estas peanas no voy a explicar otra vez pero aprovechando que tenía el verde billy en el aerógrafo cargado digo le voy a meter unos puntitos de luz a esto que va a quedar que creo que va a quedar guay ahí lo hemos dejado luego bueno hemos bordeado toda la parte de la armadura que va con dorado pues hemos pintado con dorado un el rey clan de lavado y luego hemos perfilado con un dorado clarito y ya está sin más no tiene no tiene mucha ciencia el cuerpo de la señora aquí viene lo interesante por el cuerpo la señora es básicamente guilliman flech guilliman flech con la es la base de guilliman flech pero luego hemos cogido el christless flech la normal y le hemos dado tres tonos christless flech normal christless flech aclarado un poquito con blanco y christless flech un poquito más aclarado blanco hemos ido haciendo peladuras por las zonas de los músculos que consideramos más expuestas son las más brillantes y las menos expuestas pues se quedan con el tonito marrón del guilliman flech y básicamente es eso es trabajarlo dar un poquito de tal y ya está luego los verdes después como se explica otras veces los verdes de la ropa no tiene mucha ciencia es verde yo uso los colors ornature de scale que os he contado ya en otros vídeos pero vale en cualquier tonalidades de verde en verdad vais cogiendo el verde y lo vais aclarando por cada vez una zona más pequeñita de un verde más clarito y ya está no tiene no tiene mucha ciencia y nada pues la peana lo de siempre pintura texturizada lavado con un verde oscuro de vallejo una tinta verde de estas luego un pincel seco marrón clarito y luego hacemos los churretes con estas cositas que ya os he enseñado más veces en otros vídeos los splash gel de green stuff que para mí es un inventazo ah bueno y también como veis se lo hemos puesto en el cuerno al bicho porque se lo he puesto ahí porque venía roto como os he dicho esta figura era una chusta y el cuerno venía roto entonces para que no quedara roto porque en un principio la idea que tenía era alargárselo con masilla ponerle una lanza o algún rollo pero no me terminaba de convencer y queda un poco digo va a quedar raro y si hago que del cuerno es un cuerno como más pequeño y le salga una llama las típicas llamas de fuego faturigo perfecto pues nada pues ahí ahí lo hemos dejado y poquita cosa más gente creo que ya está más o menos todo en la hechicera bueno como veis hemos cambiado de rotatorio por dos motivos el primero porque el otro era de terciopelo y se llenaba de pelos incluso este que es de plástico algún pelo de también porque tener gatos en casa es lo que tiene y era muy coñazo estar limpiándolo porque no salían esos pelos y se veían en los vídeos y quedaba muy mal el segundo motivo es porque he perdido la rueda que gira de dentro se me cayó al suelo la rueda ha desaparecido algún gato se le habría llevado algún alijo que tenga por ahí pero no está podría buscarla pero he dicho bueno ya aprovecho y pillo uno nuevo que son 20 euros y me quito el tema del terciopelo que es un coñazo la verdad así que lo único es más pequeñito eso sí cuando tenga un regimiento grande no sé cómo lo voy a hacer para ponerlos bien no sé ya meditaré en fin chicos pues nada esto es la hechicera eso sí bueno como veis va con los peixotes al aire pero que youtube no cesure esto supongo que no es un muñeco pero yo que sé ya me espero cualquier cosa en la figura es así o sea y no le iba a hacer un sujetador ni nada y sé que las elfas silvanas son más recatadas que esto pero me daba me molaba el aspecto salvaje de la tía para una elfa silvana también pegas una alto delfano evidentemente una alta delfano una alfa oscura o por supuesto que sí pero alfa silvana porque no si están entre medias y son el equilibrio entre el fósil vanos y entre los lados entre alto es el fósil oscuro por ser equilibrio son esos fósil vanos y se demuestra en sexta que el códex en vez de tener el saber de hacer loren pueden elegir entre alta magia o magia oscura también porque no se ocurra en el códex pero es una especie de demostración de que es el equilibrio o el punto intermedio entre los dos pues por qué no iba a ir con las tetas a aire si es una mujer del bosque salvaje yo qué sé bueno al que le guste bien y al que no pues que no mire en fin chicos por mi parte esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente vídeo muchas gracias por llegar hasta aquí os recuerdo que tenéis un montón de vídeos de pintura en la lista tenéis lista de warhammer tenéis lista de allhammer tenéis lista de review de white darks de codes un montón de cosas para que veáis un ojo si os apetece un besazo y hasta la próxima chao no Gracias por ver el video.